Amigos, el día de hoy vamos a jugar la copia más rara de Poppy Playtime, así es, este juego se llama Bucky y la verdad que es que está un poco extraño, es una copia literal, la copia de la copia de Poppy Playtime y la verdad que es que vamos a jugar esto, promete mucho, este juego si promete algo bueno yo quiero ver que tanto se ve igual, si igual los niveles son similares o algo así así que vale, vamos a darle New Game y en lugar de Huggy Wuggy nos persigue un oso un oso que está un poco, pues, cricoso, un poco, bastante, no lo sé, raro, esa es la palabra, está raro pero vale, no se ve mal, el juego no se ve mal, se están marcando, ya vieron, se están marcando por ahí vale, ok, vean, que es eso, vale vale ok, donde está el teléfono donde está el teléfono vale, no, no encuentro el teléfono, pero ya no está sonando, ¿qué está pasando? a ver ya, ya no sé qué pasó ahí vale, estaban marcando, pero ya no ok, vamos a explorar un poco lo que es el mapa vale, son unos libros, aquí no hay nada, se ve bien gráficamente, eso me gusta aquí tampoco veo nada de este lado vale, a ver, aquí hay una hoja que dice que la examinemos vale, que esto se enciende la tele podemos insertar un VHS como en Poppy Playtime podemos darle power al VHS ejecutar pausar play y otras cosas, vale pero, a ver no, 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 necesito encontrar un VHS para ponerlo, ¿no? bueno, aquí no tengo nada entonces vamos a buscar si por acá hay un un disco vale, por acá no encuentro nada no hay nada por acá, ¿eh? y de este lado a ver, es que aquí no veo muy bien, ¿eh? no, no se ve no se ve mucho, amigos no se ve mucho por acá ah, vale aquí hay algo, ¿eh? pero vale, no lo puedo ahí está ahí está ese VHS, ¿no? ok podemos insertarlo aquí vale y era eso, ¿no? se ha caído ahí, pero vale, quiero darle play aquí, ¿eh? vale, creo que ahí está, ¿no? a ver vale ya he podido no sé qué ha pasado en serio llevo como 10 minutos intentando poner eso pero no no sé qué qué onda vale es que está como bugueado así que si juegas este juego eso sí vas a tardar un poco en pasarlo vale, ¿qué es esto? un comercial naranja verde ok son niños blanco y rojo vale vale, lo tenemos lo tenemos naranja verde blanco y naranja verde blanco rojo vale ya la tenemos, chicos aquí está hemos abierto la siguiente puerta y vale aquí está bastante espantoso esto, ¿eh? dios mío que esto sí me me da miedo, ¿eh? uy, está como uy, no puede ser no puede ser ¿qué ha pasado? no, que se ha bugueado esto no me digas qué mala suerte el día de hoy, ¿eh? se ha bugueado esto ¿qué ha pasado? no no me digas eso, amigos no puedo ni salir ni saltar ¿qué es como ha saltado ahí? ¿qué es como ha saltado ahí, eh? ¿cómo ha saltado ahí? no puede ser no puedo creerlo me he quedado trabado aquí bueno, este juego tiene bastantes bugs, ¿eh? bastantes bugs que no me gustan para nada vale vamos a empezarlo de nuevo, amigos porque ya no puedo salir de aquí es increíble, ¿eh? es increíble que me haya trabado bueno, amigos pues ya nos encontramos otra vez aquí tengan cuidado al momento de saltar ahí que se queda uno bugueado, ¿eh? eso no me gusta de este juego se queda uno bugueado con las cosas vale, parece que llegamos al mismo lugar ¿no? y ahora ay, wey ok ese supongo que es malo, ¿eh? necesito una una llave vale vale, esto se ve terrorífico, ¿eh? casi no no puedo ver muy bien, ¿eh? que hay aquí pero viéndole un vistazo a esto no me está gustando mucho, ¿eh? ok hay un monstruo Dios mío ok vean esto es una cámara de seguridad, ¿eh? oye, esto está bueno, ¿eh? me ha gustado esto aquí puedo ver si viene un monstruo que lo más seguro es el el monstruo que dejé ahí ahí había uno vale, por acá no hay nada ok interesante una caja fuerte y de este lado ya no hay nada, ¿eh? de este lado no hay nada vale 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 vale, de este lado vamos bien, ¿eh? necesito una llave una llave una llave para poder abrir ahí, ¿eh? uff me mató no ¿qué? Dios mío pensé que que no iba a pasar nada no puede ser y vale no encuentro ninguno de estos, ¿eh? ¿dónde habrá? vale, aquí hay uno ¿vieron? ahí había uno vale tenemos dos acá falta otro ey, ¿aquí hay otro? no lo vi, ¿eh? que estoy bastante ciego vale, se ha abierto esto giramos esto agarramos esto uy vale, tenemos la llave pero esa llave ¿se acuerdan que habría un lugar? nos vamos a ver ¿qué? vale, vale creo que abre esta, ¿no? vale, abre esa ¿y ahora? vale vale, vale, vale ahí viene ahí viene tenemos que escapar, ¿eh? ahora tenemos que escapar, amigos vale ¿por dónde estará? vale vale, no lo veo, ¿eh? no lo veo vale, vale que me he perdido, ¿eh? vale aquí tengo la cámara ¡ay! ¡no! me ha comido me ha comido no puedo creerlo vale, ya tengo es esta vale, ahí viene vamos a ver si podemos salir y si podemos escapar vale vale ok, ahí tenemos la salida vamos a ver si sí podemos escapar de él vale ahí lo tenemos ¡no! ¿qué me estás contando? vale ¿qué tendremos que hacer ahora, eh? ¿qué tendremos que hacer? ¿qué tendremos que hacer? vale, ahí viene pero no entiendo no nos dejan no nos dejan no nos dejan no podemos salir vale ya tendría que dejarnos salir dice que ahorita no, joven vamos a ver vamos a ver vale, ahí viene vale, ahí viene ¿será que de este lado podamos salir? vamos a ver ok ¿salimos o no? vale ahí ya hemos activado algo que yo me imagino que es la puerta de la salida de hasta allá vamos a ver a ver si sí se puede ok creo que ya podemos salir, eh vamos a ver vale son cuatro switch los que hay que activar creo se esto ya lo activé switch dale me falta uno creo vale este ya está falta uno sí es este el que falta y ahora sí podemos salir wow este no se mueve pero ya me he perdido vale creo que aquí ya estamos a salvo creo que aquí ya pasamos, eh vale tenemos ahí y pasamos vale he estado buggeado pero hemos pasado ay que alivio vale amigos pues hasta aquí te quedó el gameplay del día de hoy si te gusta este video deja